El gobierno confía en que España salga de la recesión en este tercer trimestre. Así lo volvió a estimar el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez de la Torre, que confirmó que en el segundo trimestre el retroceso había sido de sólo una décima respecto al trimestre anterior. En tasa interanual la caída acumulada es ahora del 1,6% respecto al 2% de los tres primeros meses del año. La demanda doméstica sigue siendo negativa, aunque esta ralentización de la contracción se debe a la mejora de las exportaciones al tiempo que se recuperan también los socios más importantes de la orófona. Esta relativa mejoría, de todos modos, no anuncia una bajada rápida del paro. Este debe mantenerse en torno al 27% hasta mediados del año que viene. Para ayudar en la creación de empleo, el Ministerio de Trabajo anunció una simplificación de los 41 tipos de contrato actuales a sólo cinco. Indefinido, temporal, relevo, prácticas, formación y aprendizaje.